...quilo y serio y muy educado él, ¿me entendés? Él paró, me habló, me contestó y ahí directamente empezó la caminata. Después, como yo dije, no sé si está el copeto o no del final, yo aclaré que, bueno, el gesto del acompañante de sacarme el micrófono me pareció innecesario, no me voy a victimizar, no me pegó, no me hizo nada. No, 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 sí. Pero yo iba a preguntarle a Palito más cosas, ¿me entendés? La verdad que vi que, para que no se transforme en otra cosa, preferí tomar postura por el programa y decir, hasta acá ya está, ya contestó lo que tenía que contestar. Totalmente. Igual, Tucho, ahí estamos viendo, estamos con la pantalla partida y vemos que Palito paró, te miró, se sacó el barbijo y realmente se dispuso a contestar. Fue breve, fue contundente, respondió esa palabra, esa expresión de ya lo hizo y luego casi como que su acompañante, el guitarrista, este músico que estaba con él, directamente dio por terminado el diálogo. A veces es más papista que el papa el que te acompaña. Sí, eso también es lo mismo. Digo, me parece que él, primero, nadie está cómodo, chicos, en una situación así, sería un inhumano si está cómodo. Pero más allá de la incomodidad, paró, habló, a veces los acompañantes tendrán que guardarse en el lugar de acompañante y permitir que la persona adulta resuelva cómo quiere resolver. Pero alguien hace el trabajo sucio, siempre que hay una primera figura, hay alguien que hace el trabajo sucio y nunca... Pero es que esa persona no es un asistente. Perdón, perdón, a ver, nos encimen si no nos entiende. Cachucha, dícese del nombre femenino o la forma como llamamos a la vagina. Todo el mundo sabe lo que es, pero aunque no debería, hay mucho tabú acerca de ella. Empecid Gino cree que así como es importante llamar a la vagina por su nombre, también es importante cuidarla. La infección vulvo-vaginal es más común de lo que pensás. Puede presentarse como picazón, sensación de ardor, secreción y molestias en la zona. Empecid Gino, cuídate sin tabú. Decías, Alejandra, que esa persona no estaba para hacer ese trabajo. Para mí que fue más una cuestión impulsiva. Instintiva, bueno. Vamos a ir con Alex, no pasa nada. Vamos a verla... Sí, Tucho, decime. Decime. Lo que te digo es, quiero aclarar, fue el acompañante y es como dice Débora y como dice en el piso. Son más papistas que el Papa. Porque si fuese otro notero, yo me victimizo diciendo agreden a la prensa y Palito tiene otro quilombo más. Y yo no lo voy a hacer a eso. Sí, igualmente... No somos ese tipo de programa. Totalmente. En ese momento, ese señor, que debe ser alguien que quiere mucho a Palito, en ese momento salió un poco en defensa y puso el escudo protector. Igualmente te corrió la mano suavemente. Que, digamos, igualmente hay un código que dice que el micrófono se mira y no se toca. ¿No se toca el micrófono? Se mira... A ellos no les gustaría que le toquen los instrumentos. Exactamente. Se mira... Se le agarraba la guitarra. Se mira y no se toca. La guitarra... Perdón, la guitarra dicen los guitarristas que no la prestan, pero... Es más sagrada que la mujer. Casi prefieren pasar a la mujer que a la guitarra. Así que se mira y no se toca. Recién mi compañero, Tartufo, le dijo, me hizo acordar a De la Rúa. Me hizo acordar a De la Rúa, porque iba de un lado para el otro. ¿Perdido lo dejaste? Sí, viste que iba para acá, iba para allá, lo llevaba a los franceses. Porque no sabía dónde estaba estacionado el auto. No seas mal pensado. No, estaba tratando de zafar... Estaba sobrepasado de incomodidad. Bueno, que esto termine rápido. Yo, sí, ya lo hizo, ya se hicieron los análisis, basta con esto. Me persigue el fantasma, no quiero que Rosa se me aparezca en el recital número uno del gran Rex, ¿entendés? A mí le informa... Y va Rosa, ¿qué hace? Y dice, hola, quiero ver a mi papá. Quiero ver de vuelta la nota, por favor. Le voy a pedir a la producción nuevamente. Hay gente que se va sumando a la tarde. Así que mirá lo que pasó. Palito Ortega rompió el silencio. A la tarde consiguió su testimonio. Mirá. Palito, ¿te puedo entrevistar un segundo para hacerte una consulta para el programa La Tarde de Karina Masoco? Sí. Quería saber si estabas enterado del reclamo que hace Rosa Ortega diciendo supuestamente que es tu hija. Que es tu hija, que es tu hija, que es tu hija. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya se hicieron los análisis en su momento. Ya pasó. Nada más para decir, o sea, si te buscan con la justicia volver a realizar algún tipo de estudio, ¿lo harías? Gracias a eso, muchachos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a dejarlo a Palito. Ya tenemos la palabra con Palito Ortega. Respetamos la amabilidad en contestarnos. No así su acompañante, pero para evitar cualquier tipo de problemas nos quedamos con lo que nos dijo Palito Ortega. No sé si notaron, creo que sí, acá más de uno dijo. Palito se quedaba. Sí. Bueno, digo, mirá, Palito se quedaba. Hubiera respondido un poquito más, no sé si mucho más, pero un poquito más. A priori hubiera respondido. A ver, es un señor mayor, obviamente la pregunta es incómoda, paró. Porque si no, parece que no hay nada que nos venga bien. No, no, paró. Mira, tranquila, está en todo su derecho a no querer contestar. Sí.